Buenos días, mi nombre es Javier Gómez, represento Banco Sabadell. Es la segunda que participo en este tipo de seminarios, organizado por COE, organizado por la gente de Deusto. Mi experiencia con ellos hasta ahora ha sido fantástica, de cada vez veo que tiene más utilidad las ponencias que aquí, en estas sesiones de dos días, podemos ver. Y el hecho de juntarte con otros compañeros, entre algunos humanos de otras empresas, te hace tener una visión quizás muy completa, compartir experiencias, opiniones. Y son jornadas que para mí son bastante prácticas y totalmente recomendables. Enhorabuena. En TIG estamos encantados de acoger este módulo del ecosistema HR4HR. Y creemos que oportunidades como esta son excelentes para poder compartir aprendizajes, para poder compartir barreras que nos hemos encontrado. Y al final es un entorno muy cercano donde tú a tú podemos aprender unos de otros. Creemos que este es el camino de crear capacidades en el entorno empresarial en España. Soy Joana, HR Business Partner en Vodafone y hoy estoy aquí en las oficinas de Procter & Gamble en el programa de HR4HR. Esta ha sido una iniciativa súper interesante porque estamos teniendo la oportunidad de compartir con profesionales de otras empresas temas e iniciativas que se ponen en marcha con respecto a la responsabilidad social corporativa. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias.